Va a ser un show donde la gente va a ser partícipe. Ahora sí, platícame del evento, porque digo, me platicaste ya de la cerveza que va a entrar, pero del evento. ¿Qué vamos a esperar los que vamos a ir ese fin de semana? Es un evento con una producción muy chingona. Y no es porque sea mío ni nada. La gente que fue a la Arena Monterrey el año pasado. Hombre, compadre, un fiestón. Me reí mucho de las historias del día después, porque no sé, una morra me pone pinche pencos y de tan peda que salí. Se me olvidaron las botas abajo del hacienda. Oye, perdí el sombrero. Raza, güey, arriba de la arena. Dormidos, güey, dormidos al final, güey. Tenían que despertarlos. El estacionamiento al final era una fiesta, güey. La gente empezó a sacar hielera. Se puso con madre. Sí, fue un show de cuatro horas. En aquella ocasión vino de invitados. Estuvo primero, invité a mi compadre Kike Maldonado. Dije, compadre, voy a festejar 15 años de trayectoria. Y tú fuiste el que me empezó a abrir la puerta en este sueño. Lo invité a mi compadre. Canto con nosotros. Que te regalaron. Este, de ahí salió mi compadre El Gallo Elizalde. El monobrazo. Después salió la tránsula. No conozco El Gallo físicamente, o sea, en persona. Pero me empezó a seguir cuando, cuando el chaquetón. Un tipazo, güey. Un tipazo. Y ojalá algún día. Y si no, yo le digo. Que venga contigo y platique. ¿Cómo cuánto va a durar este? Cuatro horas. Otra vez. Sí, son cuatro horas el viernes y cuatro horas el sábado. Su madre, ¿cómo le haces, güey? Cuidarme, güey. Cuidarme realmente, este. Pues imagínate, un día antes es mi cumpleaños. 19, entonces no me voy a festejar. Ese día no voy a festejar. A dormir como los toreros. A dormir temprano y a prepararnos. El 20 es el primer show. Los invitados del 20 y del 21 son diferentes. Ok, ¿son sorpresa? Sí. Sí, fíjate que así lo hice la vez pasada y funcionó. Te digo, salió la traca y luego salió Paco Silva, güey. Muy bien, Leandro Ríos. Muy bien. No, güey. La arena se volvió loca con Paco Silva. Una fiesta. Y al final salió Miguel y Miguel. Don Miguel Angulo decía, no me quiero bajar, esto está bien bonito. Y la gente cantando todas. Este año, como la gente me dijo, yo no sabía quién iba a salir, ni en qué momento iban a salir. Pero gracias porque estuvo chido. Entonces creo que la dinámica la volvimos a usar. ¿Te gustó la reunión? Así es. Diferentes invitados. Diferentes invitados el viernes y el sábado. La producción estamos a tope. A tope de lo que nos permite este pabellón. El escenario que vamos a utilizar es inédito. Nadie ha usado ciertos accesorios que vamos a usar porque no lo, no que no los permitían, pero tampoco nadie había hecho por ponerlos. El trámite para usarlos. También fue un pedo. También fue un pedo. Te soy franco. Mucho me ayuda Alejandro Puyol. Saludos a Puyol. Saludos a mi canal. La verdad, me da mucho la angelización de eso. ¿Por qué? Porque ya él, ya es un referente en los escenarios, por todo lo que trae. Porque entre tus ideas y que las plasma. Sí, aparte que si va con un, que si va con piedra, papel o tijera, que si va con la burrita. Y turbulencia. Y turbulencia. Que todo lo que hace también con Barro Jolís. Entonces ya los escenarios ya reconocen el trabajo que hace. Entonces de repente dicen, eh, yo lo hago. Ah, bueno, va a entrar Puyol aquí. Entonces el escenario es inédito en el pabellón. Qué chingado. Y cosa, a lo mejor una cosa que te voy a decir que nadie ha hecho. Pusimos, pusimos una, una, este. Una pasarela. Una pasarela. En el centro para estar de los de atrás más cerquita. Las primeras siete filas las quitamos y pusimos mesas de cuatro. Para convertir en un pabellón, una cantina. A lo que uno le gusta trabajar. La manera en la que voy a salir. Este. Nunca lo he hecho siempre. ¿Cómo se vería el penco saliendo así? Bueno, este los invitados, la manera de salir al show también es, es, es algo. Siempre le damos el color, le damos el respeto y el agradecimiento que acepten estar. Entonces, si va a ser un show igual de cuatro horas, va a ser un show donde en esta ocasión la gente va a ser partícipe. Tenemos ahí, vamos a hacer una dinámica. Que no la voy a decir porque ya la digo, van a llegar buscando donde les vamos a decir. Pero, pero en un momento les vamos a decir. Este hay una situación para que sean parte, para ser parte del show. Va a ser más de cerca, va a ser. Híjole, va a estar bien bonito porque creo que vamos a consolidar toda la manera que hemos trabajado en estos 16 años. ¡Qué chingón! ¡Qué chingón! ¡Qué chingón! ¡Qué chingón! CC por Antarctica Films Argentina